Hola a todos los suscriptores bienvenidos al canal Noticias Militares. El día de hoy traemos la siguiente información. Las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron este domingo 3 de abril un avión de superioridad aérea Sucoysu 35S superflanker de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Estos avanzados aviones de combate, los más modernos del arsenal de Vladimir Putin, han estado operando en apoyo de las fuerzas terrestres rusas desde el pasado 24 de febrero cuando se ordenó la injustificada operación militar contra Ucrania. El hecho se presentó al este del país, en la región de Kharkiv, cuando la aeronave bombardeaba posiciones ucranianas. El moderno y poderoso avión de combate fue derribado por un misil de la defensa aérea de Ucrania, una unidad que luego de cinco semanas de enfrentamientos y constantes bombardeos contra su infraestructura, todavía sigue demostrando su relevancia, operatividad y efectividad en el teatro de operaciones. El piloto de la poderosa aeronave se eyectó y según reportó el parlamentario ucraniano, Anton Geraschenko, fue capturado y será sometido a un interrogatorio por parte de las fuerzas ucranianas. Este derribo destaca un hecho relevante y que dice mucho del poder aero ruso tras varias semanas de guerra, al cumplirse más de 40 días de operaciones, la poderosa fuerza aérea rusa no ha sido capaz de conseguir la supremacía aérea sobre los cielos de Ucrania, ni ha dizmado los sistemas de defensa aérea de Ucrania, los cuales han sido potenciados en los últimos días con la llegada de armamento antiaéreo de corto alcance procedente de varios países de la OTAN.